Miren bien, ese muchacho que está recortando el barbero del sillón del medio, nunca había ido a pelarse allá y llega preguntando específicamente por el barbero que lo está recortando. Afuera de la barbería hay otro barbero y le dice que él lo va a recortar y él no quiere que lo recorte el otro barbero, él quiere que lo recorte el muchacho que le quieren hacer la vuelta con la droga. Si se fijan bien ahí, en los pies del que se está recortando todavía no hay nada, eso está limpio. Ahí recibe la llamada de la policía y dice que se está recortando en la barbería con Odabel, el muchacho que le quieren hacer la vuelta, específicamente. Después que termina de hablar por teléfono, a los dos minutos, que le dice que sí, que se está recortando con Odabel, a los dos minutos, entonces llega sin ningún tipo de orden de allanamiento, violando todos los derechos fundamentales de los negocios y de la propiedad. Llega la autoridad cometiendo su abuso de poder, allanando y profanando un comercio sin orden firmada por ningún juez ni nada. Llegan a poner droga. Si se dan cuenta, en el medio de las dos piernas, allá el muchacho dejó caer una caja de fósforo con marihuana, en el video. Ahí llega Pichado. Miren ahí en ese momento cuando él pasa, miren la caja de fósforo como cayó en los pies. ¿Qué? Miren como Pichado entra a la barbería, al baño y miren, de allá para acá miren como viene, y en el zapacón de la barbería, miren como deja caer una bolsa de cocaína con 5 gramos. La crema. Y miren como este hombre aquí, el otro policía, el otro agente también. Miren como deposita también otra bolsa de cocaína con una cantidad indeterminada, que no se sabe en realidad lo que era. La cantidad que era. Mandado por la magistrada, miren. Todo lo que ha estado por la magistrada. Y se dan cuenta, miren la caja de fósforo ahí donde está en el suelo, que no había nada, dejada caer por el mismo cliente que estaban recortando el muchacho. El policía la ve, se sorprende. A ellos la verdad le dice que hay cámara. Le dice que está todo siendo grabado. Y entran en un estado de pánico. Pero ya la droga está puesta, ya tenemos la barbería llena. Ya la barbería está llena de droga ya. Lo hicieron en tres sitios diferentes. Ya la barbería está inundada. Ya en la barbería hay droga en los dos zafacones y abajo del asiento del barbero. Ese cliente nunca lo había movido. Antes de ayer vino, vino antes de ayer y dijo que volvía ahora en un rato a recortar eso. Antes de ayer se vino a pelar, entonces no se recortó porque el barbero que quería ponerle la trampa tenía otro cliente alante. Ahí entra Carlos, uno de los propietarios de la barbería. Pero desen cuenta que ya estábamos navegando en droga. Ya no tienen el repleto. Ahí llega la magistrada con su show. Sin orden. Sin ninguna orden. Charlatana salta para atrás. Come a veces como en velorio. Coaflera chulea super. Besa motorita sin vergüenza. Míralo ahí. Ahí él le dice que la cámara está grabando y que ahí no había nada cuando llegaron. Y cuando pusieron la droga ahí no había. Recoge la caja. Ahí la magistrada se sulfura. Y quiere que le busquen el video obligatoriamente. Que le busquen ese video. Le quita los teléfonos para que no llamen a nadie y quiere ver el video. El video está en otro lugar. Porque la computadora no está en la barbería. La computadora está en otro sitio. Ella quiere que llamen al propietario de la tienda para sacar el video donde se ve. Donde ella manda a los agentes de la DNCD a poner droga en la barbería. Charlatana salta pa' atrás. Come a veces como en velorio. Coaflera chulea super. Besa motorita sin vergüenza. Se vio claro gente. Se vio claro como pichado. Un agente de la DNCD. Y el otro que entra. Se vio claro como ellos. Colocan la droga en los zapacones. Esa es la ley que nosotros tenemos. Así es que ellos andan justificando su trabajo. Sabiendo donde se vende la droga. Así es que ellos andan allanando los locales comerciales. Y desprestigiando gente. Ahí se ve todo claro. ¿Cómo es que el Ministerio Público, encabezado por Licea, en representación de Licea, por fin la pudimos agarrar. Por fin pudimos agarrar la gallina ponedora. Esa mujer ha hecho mucho daño en Villabaque. Esa es la mujer que más droga ha puesto en Villabaque. Para justificar todos los peajes y todo el dinero que ella le cobra a los puntos de droga. Que operan en esta zona. Y así ella se justifica poniéndole droga a la gente de trabajo. Entonces lo presentan a los tribunales como narcotraficante. Ese es el trabajo que Licea hace. A la gente inocente ponerle droga y a los que venden droga le cobran su peaje. El pichado le puso 6 gramos. Ese mismo que me está revisando. Le puso 6 gramos a un amigo mío, me hizo 6 meses. Sí, a un primo mío. A el miguito, yo lo voy a traer ahora. Y el que tiró la droga en el zapacón de afuera, a mí mismo me puso también droga. En una ocasión. Míralo ahí. Míralo ahí. Así mismo hay miles de gente pagando. Cientos de gente pagando en la fortaleza de San Fernando. Porque Licea, en combinación con los narcóticos corruptos, le han puesto droga. Hay que tomar carta en el asunto. Esa mujer no puede seguir haciendo daño en esta zona. Ahí están intentando llamar al dueño de la cámara para que venga y ellos llevarse el video. Se quieren llevar el video. Porque le dijeron que hay cámara en la peluquería y ellos no contaban con eso. Así es que ganan los policías. Haciendo daño. Haciendo daño. Atención. Llegó el sistema de cámara moderno a la venta ya. Pa' que la DNCD no te eche droga entre los pies. Sistema de cámara moderno. Pa' que la policía no te coja de pendejo. Sistema de cámara moderno. Pa' tú averiguar a qué hora en la madrugada es que llega la hija del vecino de la fiesta. Sistema de cámara moderno. Para tú ver cuál es la vecina que te va en la basura y te la deja en el frente de tu casa. Sistema de cámara moderno. Para tú chequear cuáles son los que se van con la cara de pendejo a tu negocio. Pero que en realidad van a robar y que van. Sistema de cámara moderno. A la venta ya.